...una pasión llamada Clara Lair. Es muy probable que muchos no conozcan su obra, ya que sus libros no se editan desde hace muchísimo tiempo, y hoy por hoy son casi imposibles de conseguir. Y es que el atrevimiento erótico y social de sus poemas se adelantaron a la moral de la época, causando así un verdadero escándalo en su tierra natal. Pero gracias a la tenacidad de una de sus más fervientes admiradoras, se ha logrado rescatar el legado poético que nos dejó Clara Lair. La productora de nuestro... ¿Qué tal? Bienvenidos a People on Arts. Yo soy Ana Belgracia, y esta noche en el Espacio de Arte tenemos el placer de presentarles un documental sobre la vida de la autora puertorriqueña Clara Lair, en el programa titulado Una pasión llamada Clara Lair. Clara Lair, por supuesto, solo aquí, en People on Arts. Ya volvemos. El documental Una pasión anteriormente había participado en diversas películas como escenógrafa y guionista. La preparación del documental comenzó en 1995, al cumplirse el centenario de nacimiento de Clara Lair. Como vimos, Clara Lair más se excitó como sus colegas hombres. Tal es el caso de Isabel Allende, cuyas novelas La Casa de los Espíritus y De Amor y de Sombras se han convertido en auténticos bestsellers, y han sido llevados a la pantalla por Hollywood con repartos de primera y presupuestos millonarios. Otro ejemplo es el de Laura Esquivel, cuyo libro con agua para chocolate se ha vendido enormemente en todo el mundo. Además, la película basada en esta novela batió récords de taquilla en Estados Unidos. Gracias por su compañía y sigan disfrutando de la gran programación de People on Arts. Buenas noches. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!